Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Nos encontramos en la armería Santa Fe Deportes Hoy les vamos a mostrar una línea de revolveres Ruger En simple acción, en calibres 22, 22 Magnum y 17 HMR Comenzamos con el modelo New Vierkat En este caso en acero inoxidable, cañón de 4 pulgadas Viene con el tambor grabado en la totalidad Simple acción Carga y descarga lateral Y en este lado tiene la palanca para la extracción de las municiones sin disparar o las vainas servidas Ahora seguimos con la línea Single Six, que sería 6 tiros simple acción Este modelo es cañón de 5 pulgadas y media Alza regulable, ya un guión más alto como para hacer precisión Y la particularidad de este modelo es que viene en 22 largo y se le puede cambiar el tambor Por uno en calibre 22 Magnum Entonces tendrían dos calibres en la misma arma Ahora ya vamos a la misma línea En acero inoxidable Este con cañón de 7 pulgadas y media Solo 22 largos Y ya viene los que son inoxidables con las cachas de Noval Y por último El mismo modelo que el anterior En este caso pabonado Y en calibre 17 HMR Que es una novedad en el mercado nuestro Un calibre que da muchísima más distancia de disparo Un calibre de mucha velocidad Y muy preciso Y bueno Todos los modelos de revólveres Vienen con este estuche rígido Con su manual Y un candado de seguridad Así que bueno Cualquier duda Cualquier consulta Nos llaman Nos escriben Y le respondemos a la brevedad Nos vemos la próxima Gracias